Corazones, mañana es lunes y estoy haciendo las lentejitas para que no me falte el dinero y la abundancia Yo le he hecho chorizo, morcilla, patata, zanahoria Le he hecho tomate, una cabeza de ajo, tres hojitas de laurel Le he hecho medio vaso de aceite de oliva y sal Le he hecho cúrcuma, ¿vale? y un poquito de pimentón Y dos tomates, ¿por qué? porque yo hago una olla súper grande ¿Vale? y me sobran para dos lunes más ¿Vale? entonces, ¿yo qué hago? pues que las pongo a hervir, le he hecho Las sofrío, con eso mismo, lo dejo un poquito, con el aceite de oliva Y luego le he hecho, las cubro de agua y las pongo a hervir ¿Vale? esto está casi listo ya, pero de todas formas yo después cojo el tomate Ah, y un pimiento verde, le he echado también Cojo el pimiento, ¿vale? que está aquí A ver, yo lo trinco A ver, cojo el pimiento, cojo todo lo que es la verdura Excepto las patatas y las zanahorias lo paso por la turbin Porque a mi Cayetana no le gusta versela ahí comiéndoselo, ¿vale? Entonces, pues no, lo pongo a hervir Lo dejo media horita Y luego ya, ahora ya ya saco chorizo y la morcilla Para que no suerte más ¿Vale? y la capita de arriba de grasa también se lo quito ¿Vale? aunque está muy bueno, pero se lo quito Y lo dejo hervir hasta que están las lentejitas, las patatitas y todo blandito ¿Vale? y ya está Y ya mañana pues lo vuelvo a calentar y lo vuelvo a dar un mareito ¿Vale? que tengáis lluvia de bendiciones Y recordad, los lunes se comen lentejas O legumbres para la abundancia Si no tenéis lentejas, coméis arroz ¿Vale? lluvia de bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!